En Tordos y Persianas San Pedro le ofrecemos motores y automatismo para persianas y tordos. Persianas graduables de exterior, mosquitera, mamparas y estores de interior. Visítenos y pida presupuesto sin compromiso en la calle Diego Piña Macías, edificio Los Jarales, locales 4 y 5, teléfono 952-784322. O visite nuestra página web www.persianasanpedro.com